Marcela, no puedes pasarte todo el santo día huyéndome. No te estoy huyendo. Lo que no quiero es discutir a estas horas. ¿Y cómo está la niña? Parece que se le han aplacado las ansias. Y tiene el estómago más sentado. Me alegro. Es un alivio. Matías, he vuelto para cerrar. Y volverme echando diablos a casa. Así que no me hagas perder más tiempo. Marcela, por favor, deja que te explique. No es menester. Ya me lo dejaste bien claro cuando saliste tras ella en medio de la plaza. Pero sigues dándole vueltas a eso. Si ya te lo expliqué todo. Marcela, por favor, escúchame. Sé que hice mal. Pero lo último que quería era hacerte daño. Solo quería dejarle bien claro a Alicia que entre ella y yo no va a haber nada. Y eso no debería estar más que dicho. No hay el momento antes. Ya. O igual es que no quisiste hallarlo. Solo quiero tener una vida tranquila. En paz contigo y con nuestra niña. Pues quién lo diría, Matías. Primero vas tras ella y luego me reconoces que estuvisteis hablando juntos. Me estás echando en cara. Haber sido sincero. ¿No ves que no quiero más mentiras entre nosotros, Marcela? Así que cuando ahora digo que entre Alicia y yo no hay nada, has de creerme. Porque es la verdad. Pero es que no te das cuenta. ¿De qué? De que ya no puedo confiar en tu palabra. Que después de tantos engaños yo no tengo fe en ninguna. Marcela, yo te quiero. Mira, he pasado los últimos días creyendo que esa descarada no tenía nada que hacer contigo. Y de repente descubro que no era así. Pues ya está dicho y hecho. Puedes respirar tranquila, Marcela. Creo que ya no podré estar tranquila mientras esté a tu vera. ¿Y a dónde vamos tú y yo si no confío en ti? Dímelo, Matías. ¿A dónde vamos? Y ahora déjame hacerlo. ¡Gracias!